sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl es un gusto poder encontrarnos nuevamente con todos ustedes y ya que estás ahí te pedimos de que por favor invistes a todos los que tengas ahí a tu alrededor para que puedan estar contigo y juntos así podamos aprender muchísimo más acerca de los beneficios y propiedades de las distintas plantas que tratamos en este programa para que tengamos así una mejor salud y poder servir mejor a dios como siempre decimos y mejor a nuestro prójimo te puedes comunicar con nosotros por los tres medios que ya sabes pero los vamos a recordar en caso de que te hayas olvidado primero por el facebook sabes que nos puedes buscar en nuestras voces en el desierto la misma forma puedes hacer con youtube buscarnos en nuestras voces en el desierto mientras estás ahí dale like me gusta compartir o ser para que muchos más puedan entonces no sólo saber estos programas sino saber del contenido que es lo más importante y el tercer la tercera forma de comunicarte con nosotros es a través del whatsapp el más 1 801 499 1 3 3 4 a través de cualquiera de esos tres medios puedes hacernos llegar tu comentario en cuanto a si te quedó alguna duda de cómo usar tal o cual planta verdad de programas que hemos visto con anticipación muy bien hoy vamos a ver una planta que es muy pero muy conocida te voy a ir dando primero las especificaciones y después vamos a develar cuál es y te digo por ejemplo que es originaria de europa también de asia es una planta perenne que alcanza a una altura entre 50 centímetros y un metro tiene un sabor amargo y medio picantito se puede usar a la cocina generalmente la tenemos en nuestra casa como un cultivo ornamental pero hoy vamos a descubrir que tiene grandes propiedades a nivel medicinal también no descubriste que es estamos hablando de la planta de ruda sí muy conocida la planta de ruda en muchas latitudes verdad entonces hoy vamos a estar hablando de ella te decía es muy conocida nuestra latitudes pero también era muy conocida la antigüedad debido a sus propiedades fíjate que carlo magno por ejemplo la mandó que la cultivaran en todo su territorio cuando él pedía que cultivaran distintas hierbas porque sabía de las propiedades medicinales de estas hierbas también incluso a la ruda dentro de ellas ellos pensaban en aquel tiempo verdad que tenía propiedades como para agudizar la vista aumentar la producción de esperma ayudaba contra la flatulencia disminuía el deseo sexual y fíjate qué interesante las creencias que tenían que por ejemplo en la edad media toda familia de clase alta verdad antes de salir de la casa llevaba ramitos de ruda consigo a fin de que los piojos de los mendigos no se les pegarán a ellos y por ejemplo en las cortes verdad o sea donde se hacían las decisiones de qué iba a pasar con los presos y demás se ponían grandes ramos de rudas por todos lados gran cantidad de dudas por todos lados para que los gérmenes que trajeran los ríos verdad no se les pasaran a ellos así que muy pero muy importante las creencias que tenían existen básicamente dos tipos de ruda la ruda macho o la chapelle en cis y la ruda hembra o la grave o lens verdad o sea dos tipos de rudas es una planta muy pero muy potente te diría un casi de las más potentes actualmente conocida para favorecer la menstruación obviamente se debe tomar siempre y cuando se descarte previamente un embarazo porque tiene la capacidad de ser abortiva tonifica las arterias mejora la circulación muy usada para aquellas personas que tienen várices y hemorroides verdad combate la ansiedad del estrés es un sedante suave y ayuda a dormir así que si eso es una de esas personas que están teniendo problemas para dormir aquí otra plantita que también puede estar usando sirve para tratar espasmos digestivos los cólicos y para eso vas a tomar como un té sobre las comidas pues te vamos a decir cómo vas a preparar el té también a nivel biliar estimula la función biliar ayuda a los procesos digestivos de esta forma es anti afrodisíaca y mira qué interesante esto al por ser anti afrodisíaca en tiempos pasados se hacía que en los conventos se plantara muchísima ruda para que de esa forma entonces nadie tuviera ningún tipo de tentación de tener ningún tipo de relación sexual ni con ni mojes ni mojas verdad entonces así hacía que se plantarán en los conventos en grandes cantidades la otra cosa que ayuda es nos permite decirle adiós a cuanto gusano intestinal pueda tener una persona es un vermífugo también ayuda a perder peso ayuda en el tratamiento de las lesiones cutáneas como la sarna eczema psoriasis es cicatrizante también es antirreumática y sirve como bien se sabía en la antigüedad para el tratamiento de la vista a fin de tener mejor visión también tiene la característica de ser antidiarreica espectorante sirve para curar el dolor de oídos cómo lo vas a usar bueno te adelanté hoy que podrías usarla en la cocina y por ejemplo existe una bebida que es la grapa en la cual se usa la ruda para para darle sabor a la grapa también se la usa para distintos vinos para saborizar aceites la puedes emplear en ensaladas pero también la puedes emplear de otras formas la puedes emplear contra mosquitos y también espantar gatos así que si tienes problema de que tienes gato que están usando tu jardín como si fuera su baño puedes plantarte unas plantitas de rudas ahí entonces se van a ir los gatos y el uso que más nos interesa a nosotros es el uso medicinal y de una de las formas que puedes usarla es hacer un té vas a emplear 2 a 5 gramos de ruda de la planta fresca las hojas por litro de agua lo vas a poner a hervir y vas a tomar hasta dos tazas por día por un corto periodo de tiempo cuando se tienen trastornos menstruales si queremos regularizar los que hay dolores y demás o que hay dificultades verdad con el tener el periodo la vas a tomar un en la semana es a la cual tú estás esperando que en tener el período ahí es cuando la vas a tomar si hay una persona con dolor de oído se puede exprimir la plantita y se puede poner unas gotitas dos tres gotitas del jugo de la planta en el oído que está afectado para las afecciones cutáneas lo que vas a hacer vas a tomar un manojo grande grande de ruda lo vas a poner en un litro de agua a hervir durante 15 minutos y después lo vas a aplicar verdad en la zona donde produce dolor la otra cosa que puedes hacer es machacar las hojas de la ruda verdad y cuando las machacas te la pones sobre la zona que está teniendo problemas de la piel y sobre todo si son por ejemplo abscesos o forúnculos la vas a usar como compresas la machacas la pones ahí y le pones encima un paño para que mantenga el calor un paño caliente lo posible para que mantenga el calor en la zona y de esa forma vamos a poder librarnos de los forúnculos o los abscesos para aquellos que tienen problemas circulatorios 12 gotitas de extracto por día dividida en dos tomas también puedes hacer la infusión que te dije antes para lavar el cabello eso lo va a fortalecer le va a dar una mejor salud a tu cabello ahora yo he mencionado una cosa muy importante y es que esta planta es abortiva si por estas cosas te está cruzando en la cabeza usarla para esa función te voy a pedir que recapacites una por lo que estás pensando hacer y la otra por la gran toxicidad que tiene las dosis que tendrías que tomar las dosis y que tendrías que usarla para que fuera un abortivo efectivo son extremadamente tóxicas es tan tóxica esta planta que entre otras cosas tenemos que tener la precaución de no dársela a menores de edad no dárselas embarazadas porque produce depresión del sistema nervioso central o sea baja la función del sistema nervioso central produce grandes hemorragias y causa la muerte así que si tú lo que estabas pensando era usarla con el fin de abortar la toxicidad que tiene esta planta por la cantidad que vas a tener que consumir probablemente te lleve a la muerte así que mucho cuidado con eso no consumir cuando estamos tomando medicación anticoagulante y tengamos cuidado cuando estamos manipulando esta planta porque el hecho de manipularla sin guantes puede llevarnos a tener ampollas en la piel picazón fiebre verdad y la otra cosa que tenemos que tener cuidado con esta planta es que cuando nosotros la estamos manipulando también puede darse lo que se llama fotosensibilidad entonces cuando nos exponemos al sol van a empezar a aparecer ampollas como si nos hubiéramos quemado así que cuidado cuando manejamos esta plantita un detalle más antes de que entremos a cuáles son los tesoros del baúl es que combate los pulgones así que si tienes rosales o cualquier otra planta que tiene algún tipo de enfermedad plantales plantitas de 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 ruda verdad entre ellas porque los elimina cuando hay distintas cosechas verdad planten plantas así de ruda también porque les ayuda a eliminar un montón de insectos un montón de problemas que pueden traer las plantas sólo con la aplicación de la platita de ruda cerca de las otras ahora sí vámonos a los tesoritos del baúl sabes que el primer tesorito siempre viene de la palabra de dios y la palabra de dios menciona menciona a la ruda y ésta se encuentra en la palabra de dios vamos a ir a lucas le vamos a lucas al capítulo 11 de lucas y así en el capítulo 11 vamos a leer el pasaje citó donde está justamente lo que tiene que ver con la ruda que está en el versículo 42 y dice así más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de dios esto os será necesario hacer sin dejar aquello a ver qué dice el otro tesorito del baúl respecto a esto mi autora favorita también la menciona en varios pasajes y yo escogí uno solo de ellos dice así la adherencia a los más estrictos principios de la verdad con frecuencia será la causa de incomodidades presentes incluso de pérdidas temporales pero aumentará la recompensa en la vida futura la religión no consiste en un mero sistema de doctrinas estériles sino en la fe práctica que santifica la vida y corrige la conducta en el círculo familiar y la iglesia muchos diezman la menta y la ruda y al mismo tiempo descuidan asuntos de mayor importancia la misericordia el amor de dios entonces que nos está queriendo decir aquí tanto la palabra de dios como nuestra autora favorita bueno que justamente el hecho de vivir una vida cristiana implica que vas a tener cuidado de todas las cosas o sea no vas a vivir simplemente bajo un conjunto de reglas porque de hecho sea de paso la religión no es un conjunto de reglas sino que es vivir la vida de cristo permitir que cristo viva la vida de él en nosotros servirle hacer su voluntad pero el hacer su voluntad implica no sólo el participar de la iglesia no sólo de tener ciertos costumbres sino que implica por sobre todas las cosas cultivar la misericordia y el amor de dios no podemos estar siendo a la iglesia y ver a alguien en necesidad y pasar por altos no podemos estar diciendo que somos cristianos y no satisfacer el hambre de las personas no podemos decirnos que somos hijos de dios y no estar ayudando a los demás ya sea con pequeñas o con grandes cosas de acuerdo a las bendiciones que el señor nos haya dado entonces cuidado con eso de que a veces podemos estar diezmando la mente la ruda y eso significa el hecho de estar participando en la iglesia llamarnos cristianos llamarnos hijos de dios y todas las cosas que vienen con ellos verdad asistir regularmente a la iglesia y resulta que estamos pasando por alto todas las otras cosas que son las necesarias de hacer también verdad como son el amar a nuestro prójimo el ayudarlo sin importarlo si nos acepta o no nos acepta sin importarnos si nos va a retribuir o no nos va a retribuir sino hacer la misma obra que cristo hacía cuando estuvo aquí en la tierra así que hemos aprendido muchas cositas hoy acerca de la ruda ya viste que no sólo es una planta normal mental tiene muchísimas cosas sino que además hemos aprendido también en cuanto a lo que la palabra de dios nos enseña la misma vamos a terminar entonces con una oración querido padre gracias le damos señor por estar brindándonos esta nueva planta este nuevo conocimiento señor a través de esta planta como es la ruda señor dios ayúdenos a emplear la con sabiduría porque también sabemos que tiene una contrapartida que es su su alta toxicidad señor ayúdenos a tener como le dije sabiduría denos la capacidad de también tener sabiduría en cuanto a nuestra vida cristiana para que no seamos personas que simplemente tengamos un formalismo sino que realmente vivamos su vida que cuando nos vean a nosotros vean a cristo obrar que cuando nos vean a nosotros vean a cristo hablar vean a cristo ayudar al prójimo vean que somos sus manos sus pies sus ojos su boca su todo señor señor gracias desde ya por habernos acompañado hasta aquí y pedimos su bendición en el nombre de jesús amén amén y amén gracias por habernos acompañado una vez más en este programa queremos que la bendición de dios sea contigo y te decimos que estás nuevamente invitado a un nuevo programa de los tesoros del baúl en la próxima semana que dios te bendiga y que tengas una hermosa jornada un nuevo programa de los tesoros del baúl en la próxima semana que deos te bendiga y que tengas una la primera semana que deos te bendiga y que tengas una hermosa jornada en la próxima semana que deos te bendiga y que tengas un